Se van a quedar en el aire, no van a tener ni ahí, quiero que haya una investigación más bien ahí. Tres integrantes de una familia se encadenaron a un puesto del Girón 2 en la plataforma Juan Velasco Alvarado para evitar su desalojo. Los comerciantes se negaban a dejar el lugar que ocupaban por más de 30 años, luego de que el Poder Judicial le diera la razón a la Junta Directiva de este sector. Porque la municipalidad les va a revertir ese mercado y se van a quedar en el aire, no van a tener ni ahí, quiero que haya una investigación más bien ahí, para que graben a ese presidente cuántos puestos tienen. No, todavía no, no, ya están, ya están, ellos están desesperados, ya quieren ahorita agarrar el puesto de la fuerza, ya están desoltando a Indro. ¿Cómo puede ser posible? Los posesionarios del puesto de verduras se ataron de manera tan firme que fue necesario retirar las placas metálicas para luego sacar a los comerciantes. Además se usó la ayuda de una amoladora para cortar las cadenas. Precisamente cuando se realizaba esta maniobra, la hija de los desalojados colocó su brazo para impedir que la retiren. Usted tiene para suspender este desalojo, usted es la parte que tiene que suspender, pero usted se está negando, porque está que le mete ideas a esa señora. Según la asesora legal de la Junta Directiva de la plataforma Juan Velasco Alvarado, luego de la privatización, los esposos Cornejo Sánchez no cancelaron sus obligaciones como socios, por lo cual su puesto debía regresar a manos de la asociación. Este sector, que es el Girón 2, fue incluido en el acuerdo municipal, según el artículo 2 del acuerdo municipal número 388-2010, refería que ellos podían ser incluidos siempre y cuando ellos paguen sus obligaciones. ¿Y esto es lo que sucedió en ese caso? ¿No habrían pagado sus obligaciones? No habrían pagado sus obligaciones en tiempo cumplido. La familia desalojada indicó que antes de la privatización ellos estaban al día en sus tributos. Asimismo, aseguraron que quisieron realizar los pagos, pero los directivos se negaron a recibir el dinero, pues les convenía vender el puesto a terceras personas a un precio mayor. Los comerciantes fueron retirados a empujones en medio del reclamo de los demás vendedores, que indicaron que hay varios empresarios que trafican con sus puestos. Este es el sexto local desalojado en la plataforma Juan Velasco Alvarado.